Me gusta secundaria por el hecho de que como te tiran las granadas en banana, te dejan a poca ruida tío Aquí por lo menos puedes pegar tiros Yo voy a tope, me da igual, no paro Venga, vamos, vamos Venga, plantar Así se entra, ¿sabes? Todo el equipo junto a lo bestia y pase lo que pase Venga, esconderos Dios, tres contra dos, al loro Buena, seis Vienen uno por el barcón, Nando Buah, le he dado, le he dado Buena Os viene otro por ahí Uh, que buena, Nando Has vaciado el cargador en los huevos, eh Sí, yo también estaba dando, que raro que no me ha dado asistencia, eh Ahora ya si queréis hacemos banana Ya, directo Sí, a tope Sí, a tope RAS BANANA RAS BANANA Let's go En inglés, ¿pris? Eh, pues RAS BANANA RAS BANANA RAS BANANA No, no, nada RAS BANANA No, no, nada No, no, nada Tiene un ataque Una, tapa Tiene un ataque De la izquierda Asi que, la izquierda Tiene un ataque De la izquierda Hay uno que debe estar por ahí Ahí la he escuchado Nando, en esa jugada hay que esperar a que se ponga a desactivar Lo tienes hecho Tiro humo en medio, vale Tiro yo Morotov en Barana Ganando, vamos a tope Uh, no lo mate, noventa en tres, debajo de, bueno Planta, 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 no, no Al menos dinero Venga, dos pa' dos Ayúdale, ayúdale, sí, ayúdale que están ahí Qué bueno No me lo puedo creer Pues explota No, si tiene defuser Yo creo que sí Yo creo que si tenía defuser la defusaba Muy justo pero Encima muerto Encima muerto Nando, estás on fire, eh ¿Qué? Yo me salgo No te salgas cabrón que perdemos Al menos Ores, Eva Deja me, déjame pasar Sí, voy a tope ¿Qué? Ores bananas Habla en ingles, por favor Univis Ores, ba-na'rea Inglés, Inglés de Francia Uh, de Francia Sí, es Inglés, así... Inglés, no Inglés, no, Inglés Rush Banana, perdón, Rush Banana Estoy tirando smoke Wow, me han dejado tocadísimo Esto no es Rush, chicos Rush es... Without stopping Venga, rotamos, rotamos No, estás copiando Cortamos, ando Hay una ahí, no te ha visto No te ha visto, eh Buena Qué buena Ya ves Me han tocado los Giris que más o menos parecen... Gente Tenemos que defender esta tierra Llegar en smoke ¡Smoke! Papaluca, I follow you Vamos ¿Qué dice? Spanich, chicos ¿Qué te sigue? Uff, que buena Venga, ve, vamos a plantar Vamos en A, tío Eso en A, me he equivocado, tío Te puedo equivocar Vale, están los dos ahí Aguanta, aguanta Vale, está bien, está bien Intentado Si tiene de Fusser ¿Qué hacemos? Las bananas, ¿no? Hostia, cegao, en serio, tío Pegao, me mocha, es necesario Si no tiramos nada ahí, no podemos entrar Cuidado, aquí hay Yo he tirado los lados que tenía Cuidado atrás Otro, otro No sabía que había dos ahí, tío Qué putada No, secundaria Secundaria, vamos No, no, no nada, eh. Cuidado ahí. Los van dos por medio, eh. Lo he pillado, lo he pillado. Gracias, Nando. Oh, me ha pillado el tercero, me cago, mi Dios. ¡Venga, planta, planta! ¡Venga, planta, planta! ¡Buenas! ¿Puedes... ... tomar... ...por favor? ¡Fuck off! Ok. ¡Venga, última ronda! ¡Venga, planta! ¡Venga, planta! ¡Venga! ¡Venga, planta! ¡Venga, planta! ¡Quierta! ¡Venga, planta! Vale, hay uno a medio. me ha dejado a 10 el hijoputa voy a cubrir la retaguardia venga plantado eh viene por banana bueno ahora nos toca lo dificil bueno no lo dificil era el enterro vamos a ver voy a ver que es naranja voy a ver me ha caido todo encima vamos a ver 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 como ha llegado tan rápido vamos a ver 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 No, no, si lo ha matado el otro Tío, como me mata Hay uno con Mira, donde estaba no lo había visto No, ese no sabía que estaba ahí Lo siento Ah, van para allá El otro banana Ah, pero tiene bomba ¿Qué haces? ¿Se está escapando o qué? Tío, parece que se le teletransporten Oh, qué buena ¿Pero qué hace mi compañero? Venga Buena Tenía una suerte Pero el tío no me protegía, tío Pensaba que ya no quedaba ninguno del otro equipo No, quedaba uno Si yo me he puesto a desactivar para que saliera Remove any doubts in your head O sea, tenemos uno en medio Que yo creo que está Tenemos bomba, venid Venid, habla A la banana Bueno, no ha salido Drop ¿Qué quieres? Lo que sea Me den mega bien Gracias A ver ¿Esa quieres? Esa misma No es la que más me gusta Pero bueno No está mal Acabado yo regalado Joder, pues ya me lo he dicho Porque yo he cogido la misma Nada, no pasa nada Un rato para... Joder Joder Me dieron Ahí en la esquinita lo has visto Joder, macho Que yo creo que has dejado de disparar Porque se me iba para arriba Vale, ahí se va ¿En serio? A lo mejor rota Joder La calle buena La pisto que se ha ido Para allá Buena Buena Queda El otro que Ahí, ahí La esquina La esquina La pisto No la pisto No, la escondes tú Fugía la esquinilla justo Y se pira Tío, el del otro equipo Que ridículo No lo hizo mal Porque él estaba ocurriendo con el sniper de lejos Bueno, Nando Te ha dado tiempo de una, ¿ves? Sí No lo hizo mal Me ha dado tiempo de una No No No